¡Gracias! ¡Gracias! Que vamos a ver a continuación, aquí lo están viendo, veremos, les doy la bienvenida, y el objetivo principal de este evento es conocer las claves para hacer más ágil tu proceso administrativo y contable para cumplir en tiempo y forma con la PTU. Y dentro de este objetivo o descripción de lo que veremos el día de hoy, que en este espacio, les decía, va a ser aproximadamente de entre una hora y cuarto, una hora y treinta más o menos, destaco obviamente el tema de la PTU o el reparto de utilidades como los conocemos mucho de nosotros, pero es importante señalar y destacar también el tema de automatización. ¿Por qué? Se preguntarán. Estamos en un tema de PTU, pero vamos a hablar un poco de lo que es la automatización. Hoy en día, y más en este último año, todos, pero prácticamente todos, hemos cambiado la forma de trabajar, la forma de relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, incluso en la manera personal hemos cambiado la forma de relacionarnos con nuestras propias familias, con nuestros seres queridos. Y díganmelo ustedes, si no todo lo que nos ha venido a traer esta pandemia que empezó con un confinamiento, el aislarnos, el empezar a trabajar de manera remota, algunos desde casa, a los que les permitió el trabajo, trabajar desde casa, a los que desgraciadamente no pueden trabajar desde casa y que tienen que estar físicamente en algún lugar operando, pues este, trabajando con los máximos cuidados. Y aquí empezamos a hablar de este tema de automatización. En lo personal, la verdad, doy gracias a Dios y espero que todos ustedes sigan, sigamos con salud, tanto ustedes como sus seres queridos. Y bueno, me trae el tema aquí de automatización. Quiero aprovechar para comentarles que vamos a estar viendo este proceso administrativo y contable con automatización de procesos. Vamos a ver cómo agilizamos los métodos para la reducción de tiempos. Vamos a ver cómo sacamos el máximo provecho a la tecnología. Hablábamos de la inteligencia artificial, todo el mundo de datos que se manejan a través de la tecnología y que debemos de sacar el máximo provecho de ellos para a fin de poner de nuestro lado toda esa información que nos arrojan estos datos. Todo esto es una transformación digital. Y quiero citar aquí un libro que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Este libro es de un escritor periodista. Él es un periodista, Andrés Oppenheimer, que se lo recomiendo. Y leámoslo de una manera optimista. No lo veamos de una manera apocalíptica o aterrador, porque este libro habla que en los próximos, fíjense, lo que puede ser, que en los próximos dos años, muchas de las actividades que conocemos actualmente, el 47% de las actividades o incluso las que conocemos actualmente, tienden a desaparecer y tienden a ser sustituidos por la tecnología y por la inteligencia artificial. Pero les pido que lo veamos de una manera optimista. Vayámonos preparando. Ahorita estamos seguramente aquí. Habemos de todas las profesiones, entre ellos sumo contadores, sumo operadores de nóminas, noministas, como le llamemos, hay administrativos, seguramente hay ingenieros, dueños de negocio, colaboradores de empresas, pequeñas, medianas, grandes, aquí estamos. Y no quiero que lo vean como una forma aterrador, ¿no? Quiero que lo veamos de una manera que nos vayamos preparando para ello exponenciarnos y sumarnos a esta ola de la automatización, a esta ola de la tecnología artificial. ¿Para qué? Para que no nos agarre y que no seamos parte de esta estadística. Esto, como les digo, es un dato, simplemente es un libro que alguien escribió, que seguramente hizo sus investigaciones, pero nos dice hacia dónde va la tecnología, hacia dónde nos va a llevar esta tecnología, que ya la tenemos encima y como les decía, este último año ha exponenciado todo lo que es el tema de la tecnología, todo lo que es el tema de datos. Y si no veámoslo de manera personal, cómo hemos hecho, cómo hemos cambiado, cómo hemos comprado últimamente las cosas que hemos ido adquiriendo, ya sea para nuestra profesión o para nuestras labores diarias. Muchas de ellas ya las hacemos en compra en línea y entonces es a lo que aborda este tema el escritor Oppenheimer. No le tengamos miedo, dice tiemblen o prepárense, temblemos o preparémonos. Creo que es más fácil prepararnos, ponernos activos y para esto es esta sesión, para que empecemos a ver qué es lo que vamos a hacer. Le estamos hablando, como decía, a todas las profesiones y seguramente nos vamos a preparar. ¿Por qué? Somos entes, nosotros de decisión, los contadores, los administrativos, tomemos ese rol de decisión dentro de nuestras empresas. Nosotros, como les decía, somos Compacti, pertenecemos a una empresa que tiene 37 años en el mercado de los software digitales. Empezamos por allá en el lejano, 1984. Ya se imaginarán ustedes lo que eran los sistemas en aquel tiempo. Pero fuimos precursores de los sistemas administrativos y contables. Entonces, estamos hablando de ya casi cuatro décadas que estamos en el negocio y hemos visto cómo ha ido creciendo esta ola de tecnología, pero más en los últimos cinco años y más en el último año. Por eso es que nos debemos de ir sumando a este tipo de olas, ir sumándonos, ir navegando, ir surfeando, ir divirtiéndonos en este andar e ir aprendiendo. Para no quedarnos atrás y que no nos atrape este tema de la automatización de mala manera y que vengan y nos sustituyan. Porque prácticamente estuvimos haciendo siempre las mismas cosas. Lo que yo les sugiero y que les pido es irnos adaptando a esta nueva ola e ir disfrutando de ese camino. Ya entrando en materia, a lo que venimos el día de hoy es saber cómo automatizo el proceso del PTU. Empezaremos viendo de manera rápida y solo para no obviar, como les digo, el marco legal en el cual está sustentado el proceso. Ahorita lo vamos a ver de una manera rápida para que sepamos de dónde viene todo esto. Posteriormente haremos o veremos cómo se hace de una manera manual. Para después ya entrando en el sistema ver las consideraciones, bien importantes consideraciones que hay que tomar en cuenta previamente para preparar el proceso del PTU, de la PTU. Y al final estar llevando y corriendo ese proceso. Como les decía al principio, seguramente van a decir, oye, ¿de veras tan sencillo es calcular el PTU? Sí, es validar algunas cosas que hay que empatar con lo que está pidiendo la legislación, la ley. Empatarlas, validarlas, correr el cálculo y generar los recibos de nómina para generar el pago. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les decía el marco legal, el cálculo manual, las consideraciones que hay que tomar en cuenta para correr el proceso del PTU. El proceso del PTU y haremos un par de ejemplos tanto en un periodo, si voy a pagarlo ya dentro del sistema, en un periodo normal o en un periodo extraordinario. Empezamos con una definición del PTU. El PTU está definido como una manera de retribuir el esfuerzo y compromiso realizado por los trabajadores para con la empresa. Busca dentro de un ámbito de justicia social compartir el éxito económico de la entidad que los generó para de ese modo incentivar y motivar. Y por qué no premiar la dedicación y esfuerzo de todos los colaboradores que fueron partícipe de ese éxito económico que obtuvo la empresa. Esa es el, digamos, el marco social laboral con que está definido el PTU. Le conocemos también como reparto de utilidades o simplemente con las siglas de PTU. ¿En qué está sustentado la Constitución Política de México? Habla del artículo 123 en el apartado A, en la fracción 9, que se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de los trabajadores. En la Ley Federal del Trabajo, también el artículo 117 es el que regula los principios constitucionales. Y ya yéndonos más a detalle, el Diario Oficial de la Federación establece que los trabajadores participarán en el 10% de las utilidades obtenidas de la empresa en ese periodo determinado que acaba de terminar por los servicios que se generaron. Porcentaje que se aplicará sobre la renta agravable, les decía, la utilidad que obtuvo esta empresa, determinado según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Posterior a ello, ya para cerrar el tema del marco legal, hablábamos de cuándo debe pagarse. El reparto de utilidades, lo dice el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, deberá de efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe pagarse el impuesto anual. Esto es cuando independientemente de que se esté tramitando alguna objeción de los trabajadores, la declaración anual de personas morales se deberá representar el 31 de marzo y la declaración anual de personas físicas de ISR está por presentarse el día viernes 30 de abril. Por lo tanto, si sumamos 60 días a estas dos fechas que yo les acabo de mencionar, prácticamente las personas morales tienen la obligación de estar haciendo partícipe a sus empleados, a sus colaboradores, de la utilidad obtenida el 30 de mayo, mientras que las personas físicas tendrán que hacerlo a más tardar 60 días después, es decir, el 29 de junio. Hay empresas que no están obligadas a otorgar el PTU, de acuerdo al artículo que mencionamos acá de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son esas empresas? Y los señalo puntualmente. Son empresas de nueva creación únicamente por el primer año. También hay empresas de nueva creación que se dediquen a la fabricación de algún producto nuevo durante los primeros dos años. Ese producto nuevo no lo señalo yo como dueño de la empresa, sino que la Secretaría de Economía me va a decir cuáles son los productos nuevos para ser considerados de empresas de nueva creación y tener el tema de no presentar o no otorgar participación a los empleados por estos dos años. Aquellas empresas mineras durante el periodo de exploración, también las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, tales como asilos, fundaciones, etcétera. También entidades del Estado como son el Seguro Social e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencia o de beneficiencia, también quedan exceptuadas de la obligación de reparto de utilidad de las empresas cuyo capital y trabajo generan un ingreso anual declarado en el impuesto sobre la renta no superior a 300 mil pesos. Esto según la resolución que marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 19 de diciembre del año 1996. Esas son las empresas que no participan en la entrega de utilidades en determinado tiempo o por, como lo mencionamos, algunas que nunca van a repartir utilidades. Por lo tanto, todas las que no mencionamos tienen obligación de estar repartiendo ese 10% de utilidades que se obtuvieron según la ley del ISR, tienen que hacerlas participar los empleados. ¿Quiénes son los trabajadores que tienen derecho a participar en las utilidades? Los trabajadores de planta, extrabajadores de planta, es decir, que formaron parte en el último ejercicio o en el ejercicio que estamos entregando utilidades, aunque ya no sean empleados, pero fueron partícipes de esa utilidad, se les va a otorgar a los extrabajadores de planta, trabajadores por obra o tiempo determinado, es decir, los eventuales. Aquí habla la fracción 7 del artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo, que tendrán derecho a participar en las utilidades cuando al menos hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Es decir, aquellos trabajadores que tengan contrato por obra o tiempo determinado, si trabajaron más de 60 días, tienen derecho de obtener esa utilidad o ese monto de la utilidad que le corresponde. Extrabajadores también por obra o tiempo determinados que caigan en esta misma cuestión, es decir, que hayan trabajado 60 días al menos en el ejercicio del cual se está calculando. Trabajadores con derecho también a participar en las utilidades son los trabajadores de confianza, los trabajadores también del establecimiento de una empresa y trabajadores bajo régimen de subcontratación cuando los contratantes no cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 15A nos habla de los trabajos de subcontratación, hace énfasis en quienes si son empleados de subcontratación y esos no se les va a pagar, los que causan en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Hasta aquí, esto es el marco legal, hablábamos de las personas que se les paga, quiénes tienen derecho, las empresas, cuáles sí pagan y cuáles no. Y ahora vamos a ver cuáles son las personas excluidas del reparto de utilidades continuando con este tema del marco legal. Son los directores, accionistas y gerentes generales de la empresa, no tienen, son personas que están excluidas del reparto de utilidades. Habla también en la fracción sexta del artículo 127, establece que los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades, esos trabajadores son los que prestan sus servicios en las casas, habitaciones de particulares. Aquellos profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente presten servicios a una empresa siempre y cuando no existe una relación de trabajo subordinada con el patrón. Estos tampoco tendrá el patrón la obligación de retribuirles parte del reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales cuando no hayan laborado, decíamos, esta es la contraparte a los que no hayan laborado 60 días, aquellos trabajadores eventuales durante el ejercicio tampoco van a ser considerados y las personas físicas que sean propietarias o copropietarias de un negocio. Y bien, les decía, vamos a ver el proceso para calcular el PTU o la PTU o el reparto de utilidades. A continuación, no sé si tengamos alguna duda. Arturo o Jackie, si por favor me están ayudando ahí con alguna duda, si podemos irla resolviendo ahí mismo en el chat o bien si es recurrente, por favor háganmela saber para darle plena contestación a las dudas que se lleguen a presentar. Muy bien, continuamos con el proceso para calcular el PTU. Lo vamos a ver, al ratito lo vamos a ver directamente en el sistema de nóminas, pero quiero hablarles que el artículo 123 que hemos estado mencionando de la Ley Federal del Trabajo dispone que las utilidades repartibles se dividirán en dos partes, es decir, del ISR, de la utilidad que obtuve en base a la ley del ISR, la utilidad repartible se dividiría en dos partes. Tiene que ir una parte en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Se repartirá esto tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno de los trabajadores en el año, independientemente de lo que haya ganado cada uno de los trabajadores. Si cumplieron con ser parte de este reparto de utilidades se van a tomar, hagan de cuenta que se van a tomar todos los días, la totalidad de los días, se van a meter en una tómbola y de ahí van a decir, ¿sabes qué? Tú trabajaste los 365 días del año, pues te toca esta proporción de las utilidades que tenemos. Los que trabajaron 60 días o menos, incluso cuando son empleados con un contrato indeterminado, les va a tocar esa proporción en base a los días trabajados. El procedimiento, en este caso le vamos a llamar procedimiento A, el 50% de las utilidades serán en base a los ingresos acumulados en todo el año. Esto es, cálculo en proporción a los salarios. Para este caso se consideran dos tipos de cálculo, es decir, aquí, si en el primer cálculo el 50% correspondía en base a los días trabajados, aquí sí tiene que ver cuánto ganó el trabajador o el colaborador, se suman todos los ingresos, los ingresos acumulables de la totalidad de los trabajadores y en base a lo que ese trabajador percibió, acumuló, se va a tomar esa proporción. Para este caso se consideran dos tipos de cálculos, como son aquellas empresas que tienen empleados de confianza y sindicalizados, es decir, que tenemos dos tipos de empleados dentro de la empresa, sindicalizados y de confianza, o aquellos que solamente tienen o empleados total, el 100% de mis empleados son de confianza o el 100% de mis empleados son empleados sindicalizados. Para el primer caso tenemos que los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero el salario, si el salario de esos trabajadores de confianza es superior al que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, se le va a poner un tope, es decir, digamos, hay una persona que gana 500 pesos, es un trabajador de confianza, 500 pesos es su salario acumulado, pero por otra parte tenemos un trabajador que el, un trabajador sindicalizado que el que más gana ganó 200 pesos, por lo tanto, si yo le sumo el 20% a ese trabajador sindicalizado va a ser 240 pesos, por lo tanto, ese trabajador de 500 pesos de confianza, independientemente de que sus labores a lo mejor ameritan pagarle esos 500 pesos, pero su tope para el cálculo de PTU van a ser los 240 pesos derivados de encontrar al trabajador sindicalizado que más ganó y sumarle un 20%, esto es para hacerlo digamos de alguna manera más justo y que sean equiparables los sueldos o por lo menos en este caso la repartición de las utilidades de la empresa en parte de la en base a los sueldos esto es lo que tenemos que poner en proporción a los sueldos les decía el 50% de las utilidades serán en base a los días trabajados calculando en base a los días la suma de estos dos procedimientos de aquel que se deriva de los días trabajados y aquel que se deriva de los sueldos percibidos es el PTU que le va a corresponder al empleo no sé si tengamos algunas dudas quiero entrar ya de lleno si hay unas dudas si quieres te voy mencionando de parte de Rosalena Juárez nos pregunta los días de incapacidad por enfermedad general o riesgo de trabajo o por maternidad computan para la PTU se suman por supuesto se suman cuando son avalados por los de enfermedad los de enfermedad hagamos separación los de enfermedad general esos no no se acumulan los de los que son por accidente de trabajo eso sí eso sí eso sí acumulan para la suma para la suma de utilidad para el reparto de utilidades de acuerdo Manuel hasta el momento es la única pregunta estamos revisando si se va a compartir el material esto es correcto Manuel se va a compartir el material de acuerdo yo los hago llegar a a cada uno ya sea inicialmente a sus distribuidores si acaso ustedes no tienen algún distribuidor con el que estén trabajando al final voy a dejar mi correo para que me hagan llegar sus correos y de alguna manera yo se los hago llegar muy bien todo por el momento si gustas avanzar gracias vamos a ver las consideraciones en contacto y nóminas para el reparto de utilidades estas consideraciones independientemente que las vamos a ver en el sistema son consideraciones que aplican para el cálculo del PTU a cualquier empresa con sistema nuestro o cualquier otra empresa incluso sistema que lo hagan de manera manual en el catálogo de empresas y entrando en las consideraciones vamos a ver vamos a señalar lo que son este en el señalar que vamos a tratar el reparto de utilidades es el catálogo de empresas se deberá asignar el concepto que utilizará el proceso del PTU esta asignación se realizará en la pestaña de opciones déjenme ver si lo estamos viendo correctamente déjenme estamos acá estábamos viendo lo que es el proceso y lo que yo les mencionaba ahorita ya lo vamos a empezar a ver en lo que es ya en el sistema tenemos que señalar y en el catálogo de empresas que estamos hablando del concepto del PTU nada más validarlo ahorita lo vamos a ver en el sistema para el catálogo de empleados ya entrando en el sistema debemos deshabilitar la casilla para empleados es decir para cuáles empleados para directores accionistas y gerentes generales el sistema me va me va me pone de este lado de este lado izquierdo me pone los que son los empleados a los cuales les doy a les voy a los tengo yo en la base de trabajadores que participaron el año pasado como parte de la empresa lo que tengo que hacer es verificar que si están señalados aquí el cálculo del PTU o bien si es alguno de ellos un trabajador que no tiene derecho a percibir el PTU yo voy a desmarcar la casilla para no otorgarle ese PTU hablamos recordemos que hablamos de empleados que son directores accionistas y gerentes y gerentes generales en ese sentido tenemos que quitarlos también profesionales técnicos artesanos y otros que en forma independiente prestan los servicios es decir aquellos que son empleados o sueldos asimilados a salario tampoco tienen derecho a sumarse a este cálculo del PTU entonces esto lo debo de ver directamente en mi sistema para señalarlos y que no estén jugando para el PTU tengo que ir a ver también en el mismo catálogo de empleados uno a uno de los trabajadores qué tipo de contrato tiene recordemos que aquellos trabajadores que son eventuales cuando hayan trabajado o laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal no se les deberá de pagar aquí independientemente de que lo señalemos o no en el cálculo el sistema si va a identificar aquellos trabajadores que tengan menos de 60 días trabajados y tengan un contrato que sea por obra o tiempo determinado y los va a eliminar de ese cálculo del PTU para que lo lo estén considerando en el catálogo de empleados también se deberá validar el tipo de empleado ya sea sindicalizado o de confianza en esta en esa casilla ustedes deberán de validarlo con el fin de precisar hablábamos de que aquellos empleados de confianza van a tener un tope y ese tope va a ser en base a los trabajadores de sindicalizados también tenemos que le decíamos aplicar ese tope tenemos que ver en el catálogo de conceptos para el reparto de utilidades el 50% se distribuye con base a los ingresos acumulados en el ejercicio es decir el sistema también valida ya vienen definidos en este caso si los conceptos que vemos del lado izquierdo sueldos séptimo días horas sextas ahorita lo veremos ya reflejado en el sistema ya viene por default si juega o no juega para el PTU acumular para los ingresos aquí les pido tener mucha conciencia en caso de que ustedes decidan incluir nuevos conceptos en el en este catálogo de conceptos ser muy precisos y ver si juega o no juega para ingresos acumulables porque de ahí va a depender cuáles son los conceptos hay que validar también los conceptos variables como son comisiones y algunos otros que aplican para aquellos trabajadores que tengan sueldos variables para ver que por supuesto suman nada más ver que si están con PTU con ingresos acumulados aquí les decía cuando la retribución sea variable se tomará como el promedio de las percepciones obtenidas en el año fiscal en materia del reparto de utilidades también acumulan hay que verlo en esta en esta pestaña del impuesto total en el concepto de los de los catálogos importante este también ver en el catálogo de tipo de incidencias y hablábamos ahorita me preguntaban sobre 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 algunos conceptos de de incidencias de aquellos accidentes de trabajo o enfermedades puntuales de de generales si jugaban o no aquí es el momento si nosotros entramos a esta a este catálogo de incidencias y me voy viendo yo si juegan o no juegan por ejemplo las faltas justificadas aquí yo se las voy a quitar o más bien le voy a poner que son días que no juegan o no participan les decía por default el sistema ya trae identificadas cuáles son esas esas incidencias que no participan aquí por default se saca que todas aquellas que no tengan señalado que no participan esas lógicamente si van a estar jugando y van a sumar para los para los días hay que hay que revisarlo hay que como les digo son las validaciones que tenemos que tomar en cuenta esto es lo que más nos va a llevar tiempo para hacer un cálculo preciso y sencillo de lo que vamos a hacer en el PTU ayudándonos con el sistema de contact otra otra forma de validarlos yo los llevaba aquí por cada por cada uno de los catálogos que tenemos que tenemos que ir a validar pero si tenemos ya más tiempo y más más familiaridad trabajando con el sistema de nóminas hay una hay un acumulado en las pestañas acumulados del sobre recibo aquí podemos ver de cada uno de los empleados aquí voy a señalar digamos este primer empleado aquí yo voy a ver cuánto es el PTU de los ingresos es decir de los ingresos que juegan para PTU cuánto es lo que se le acumuló a este empleado y voy a ver cuántos días señalaron para que este para que este empleado no participan en esta repartición en este caso ese es el sueldo que percibió en el año esta persona y cuántos días de esos que participó no más bien de esos días que trabajó no participó en este caso todos los días participan en este en este empleado hay que ser como les digo hay varias opciones para ir a revisar estos estos reportes ya sea uno a uno en la configuración de los catálogos de conceptos de catálogos de incidencias del mismo catálogo de empresas o bien irnos al detalle y a los acumulados de los sobre recibo también tenemos otra forma de validar toda esta información que se hace previo para que el cálculo sea de una manera más transparente podemos irnos a la pestaña de los reportes hay un reporte dentro del ISR y del YETO del YETO perdón que se llama cardes del empleado por acumulados aquí me va aquí ya me va a dar la totalidad de lo que acumuló el empleado y yo simplemente tengo que señalar el PTU y los ingresos acumulados es decir pedirle que me señale los ingresos y los días de PTU que básicamente es lo que tengo que poner particular atención para ir a ver cuáles son las percepciones que participan y los ingresos y los días perdón que no participan cosa importante también el impuesto la participación de los trabajadores de las utilidades de la empresa genera impuesto sobre la renta es decir no todo es del ingreso que van a percibir ellos como utilidades una parte es grabable de acuerdo al acumulado asignado ese es el procedimiento que se utilizará es decir yo tengo que ir a ver de nueva cuenta el reparto de utilidades señalado con el número 25 de mi catálogo ir a señalar que se va a pagar en base al ISR grabable esto porque es tengo que es bien importante para aquí para señalar con qué tipo de en base a qué se va a pagar el impuesto si ya sea en base al artículo 142 si es en ese sentido se va a calcular en base al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR este punto es más favorable para el empleado sobre todo cuando lo hacemos en un periodo normal de nómina es decir si lo voy a pagar junto con el recibo de nómina de digamos de la próxima quincena del 30 de abril o del 15 de mayo sin embargo si estás en un periodo de igual manera normal pero el concepto lo tienes como ISR grabado aquí en la aquí en la en este en este catálogo de conceptos el impuesto se va a calcular en base al artículo 96 de la ley del ISR y en ese sentido se va a juntar a los ingresos de esa quincena semanal o normal junto con el importe de la PTU y lógicamente únicamente de la parte grabada esto puede afectar un poco más al trabajador es decir que se le retenga más impuesto por juntar ambas bases grabadas ¿no? como les había dicho el más beneficioso para los trabajadores es el artículo que graba el 142 y se tramita en base al artículo 174 del reglamento espero no haberlos confundido ahorita lo vamos a ver directamente en el sistema para que vean y se van a dar cuenta de cómo es que se tramita este tenemos también una cosa importante que señalar deberán de validar ustedes también en el catálogo de conceptos en el importe 2 aquí se los voy a esto hablamos del importe 1 en el importe 2 habrá que señalar este que el artículo 93 de la fracción 6 de la ley del ISR dispone que la que la participación en la PTU no paguen impuestos por la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo es decir generó la PTU individual de cada uno de los trabajadores se les va los primeros 15 días es decir a ese monto se le va a descontar 15 días del salario mínimo general o actualmente la UMA las unidades de medidas de actualización es decir de la base que le tocó para grabar se le van a descontar 15 días del salario mínimo después ya se van a situar conforme al artículo 142 o al reglamento del perdón del reglamento de la ley sobre el artículo 174 hasta aquí no sé si tengan dudas como les digo esto nada más es validar ya viene por default en nuestro sistema hay que validarlo simplemente para que se consideren esos 15 días que tenemos si hay algunas dudas Manuel te las puedo compartir si claro perfecto nos pregunta Beatriz en el caso de permisos con goce computan para el cálculo de PTU los permisos con goce de suelos no 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 se suman hay que hay que eliminarlos porque no fueron partícipes de la de la de la labor del del trabajo de acuerdo maternidad computa maternidad sí maternidad sí se suma es decir sí cuenta como trabajado ok Rodolfo Rodríguez nos pregunta mi empresa se creó el 6 de diciembre de 2019 y para 2020 tengo utilidad a partir tengo utilidad la pregunta sería a partir de qué año estoy obligado a pagar PTU es a partir del del siguiente año a partir del siguiente año empieza a pagar empieza a pagar el PTU ok Esteban Córdoba nos pregunta en la parte de la PTU que es en función del sueldo de vengado se incluye las gratificaciones y horas extra hay que separar las horas extras no gratificaciones habría que identificar de qué tipo son este si son variables o si derivan de un de una comisión o algo similar si son gratificaciones de otro tipo esas no juegan de acuerdo Alejandra Flores nos pregunta mi empresa se creó el 6 de diciembre del 2019 creo que era muy parecida pero lo voy a leer mi empresa se creó el 6 de diciembre del 2019 y para 2020 tengo utilidad a partir de qué año estoy obligado a pagar el PTU correcto Carlos Rosales en el sistema qué tipos de contratos los considera como eventuales se señalan particularmente y ahorita lo vamos a ver en el sistema yo lo señalo y lo señalo como tal este contrato eventual por obra o tiempo determinado esos son los eventuales Fernando Miranda dentro del catálogo de empleados dónde viene el tipo de prestación si le digo que no es sindicalizado ya lo toma como de confianza no también se señala trae la opción para señalar cuando vamos de alta al trabajador trae la opción para señalar si es empleado de confianza o empleado de sindicalizado de acuerdo Soledad Hernández nos pregunta por qué hay varios totales supongo que de las imágenes que habías presentado Manuel si porque tratamos de separar puntualmente cuáles son los importes y en cada uno de los importes hay un menú ahorita si quieren ahorita los vamos a revisar cuáles son cada uno de ellos dentro del sistema ok quieres que continúe con las preguntas si son varias ok adelante adelante podemos agregar otro concepto a mi recibo de PTU nos pregunta Alejandra Flores si a tu recibo de PTU lo puedes agregar más no sé si la pregunta viene si lo puedes agregar a tu recibo de nóminas a tu recibo normal de quincena o semanal y ahí es lo que les comentaba yo que deben de tener cuidado cuando cuando agreguen hay necesidad de agregarlo hay que agregarlo pero saber si precisamente graba o no graba para PTU eso es una y si la pregunta es si en el mismo recibo del PTU se puede agregar otro concepto y se puede agregar sin embargo pues hay que ser muy cuidadosos que es lo que se le va a pagar ok Verónica Jiménez al excedente ¿qué tabla de impuestos se le aplica? al excedente lo calculamos en base al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR Sergio Villalpando ¿qué pasa si nunca he dado el PTU ¿aún lo puedo dar? sí mientras no digo lo puedes generar por supuesto y lo puedes pagar mientras lo tienes que darlo como patrón tienes la obligación de darlo si por alguna X o Y razón no lo has dado y no te lo han requerido y deseas pagarlo lo procesas y lo pagas para estar cumpliendo con tus obligaciones y la última que tenemos por parte de Blanca Bustamante es para las gerencias generales los que no participan son aquellos que tienen representación legal de la empresa hablamos de directores digo tenemos una en la en el acta constitutiva definitivamente aunque sean empleados y sean parte de esa acta constitutiva como socios y demás no participan esos obviamente no participan pero si son gerentes generales así son señalados en su contrato de trabajo tampoco participan dependientemente de que no sean parte de la sociedad o sean dueños si son gerentes generales y así está el contrato no participan listo una última que nos llegó ¿cuál es el tope para confianza? el tope para confianza lo determina si hablamos de sueldos vamos a determinarlo por el que el sueldo más alto de los sindicalizados se le va a agregar un 20% de ese sueldo ese va a ser el tope para los de confianza no sé si me explican son todas Manuel muy bien pues entramos ahora sí en materia queremos ir vamos a ir a ver en el sistema ya directamente voy a voy a a ingresar aquí a mi empresa ya aquí nada más confírmame si estás viendo este mi pantalla ya ya del sistema de nóminas ya te veo ok está mi pantalla aquí voy a entrar a la a la empresa que tengo en la cual ya tengo yo cargada previamente este datos digamos del ejercicio previo anterior de los acumulados de la de de los sueldos acumulados del año anterior y vamos a empezar a revisar lo que les decía cada una de las de las validaciones como les decía lo importante está en las validaciones el proceso se van a dar cuenta que es algo bien rápido bien genérico y lo vamos también a hacer conforme a lo vamos a a validar con un ejercicio que va que vayamos a hacer ahorita de manera manual para validar que el ejercicio corre exactamente igual en el en el sistema este estoy entrando a a mi empresa es una empresa quincenal y listo aquí lo tenemos lo primero que debemos de hacer les decía yo ya estoy en mi empresa en la cual ya tengo generado los acumulados del año anterior y lo que tengo que ir a hacer validar que aquí en el catálogo de empresas tengo disculpen la lentitud en la pestaña de opciones tengo yo señalado que el concepto de utilidades lo voy a pagar con este nada más es ir a validar que el reparto de utilidades que no exista otra que en el concepto de PTU está el concepto 25 de reparto de utilidades que con eso se va a pagar y a ese concepto se va a ir a acumular el pago de la PTU simplemente es ir a validar nada más tener certeza de que así lo sea posteriormente me voy a ir y voy a cerrar voy a irme al catálogo de empleados decíamos ir a ver el catálogo de empleados aquí estamos en el catálogo de empleados en la pestaña de cálculos aquí ahorita me preguntaban dónde cómo selecciono o cuál o cuál tipo de contrato debo de darles nosotros tenemos ya o sea físicamente debemos de contratar a los empleados a los colaboradores a los empleados y saber qué tipo de contrato le voy a dar cuando ya se negocié con ellos y se va a capturar al empleado en esta en esta pestaña aquí yo les señalo qué contrato va a tener este trabajador en caso de los que tienen trabajado contrato por tiempo por tiempo indeterminado es decir ya pasó sus digamos tres meses de capacitación ya se va a quedar de planta entonces le damos un contrato de trabajo por tiempo indeterminado si hay de otro tipo contrato de trabajo por hora determinada por tiempo determinado por temporalidad sujetos a prueba etcétera ya se los asignaré pero es conforme a lo que yo lo contraté o con la relación que tengo laboral con ellos aquí los voy a dar de alta esto es lo que hay que revisar también es importante ir a ver en el en la les decía que en la pestaña de cálculos aquí los tenemos digamos que aquí tengo yo al al código 5 estoy viendo este número a Hernández Espinosa que es el código 5 debo de ir a ver si tiene por default va a estar señalado el cálculo de PTU y aquí me voy a ir uno por uno son alrededor de 11 trabajadores este lo este lo tiene fíjense este segundo no lo tiene yo me voy a ir a los datos generales este trabajo previamente ya lo realizamos me voy a ir a los datos generales a ver por qué no tiene porque en su momento lo señalé como que no juega para la PTU porque es un empleado contratado bajo el régimen de salarios asimilados por lo tanto yo ya en su momento cuando estaba haciendo el cálculo yo se lo quité más bien dije este esta persona no participa ahí es donde voy y lo valido esas observaciones lógicamente yo se las voy a poner para tenerlos como referencia cuando cuando esté haciendo este tipo de cálculos no, luego ya me vamos nos vamos con tercer trabajador el cuarto y así sucesivamente por acá creo que este este penúltimo tampoco tiene cálculo para PTU me voy a ir a ver a sus datos generales y le puse la nota que es esta persona Felipe Pérez es el gerente general por lo tanto está excluido de la participación yo manualmente aquí yo le quité este este señalamiento si se lo dejo me lo va a considerar en el cálculo de PTU por lo tanto se lo voy a quitar porque no debe participar por ser gerente general como le digo el contrato que hice con él es de de gerente general ¿de acuerdo? esto esto es en base a los al catálogo de de hablábamos de catálogo de empleados ok les decía que aquí independientemente de que el contrato aquí yo voy a señalar cuál es el contrato que tiene si hay alguno que tiene contrato de trabajo por obra determinada o por tiempo determinado y trabajó más de 60 días se le va a pagar el PTU si este trabajador por obra determinada o por tiempo determinado tiene menos de 60 días el trabajo aquí no hay necesidad de decirle que no le calcule el PTU el el sistema de igual manera va a ir a cruzar datos del contrato con los días trabajados y me lo va a excluir en manera automática sin necesidad de que de que yo tenga que quitarle la palomita ¿estamos de acuerdo? hasta aquí vamos bien muy bien este esto es con respecto a los catálogos al catálogo de empleados vamos a ver también señalábamos este el el catálogo de hablábamos del catálogo de conceptos si no mal recuerdo en el catálogo de conceptos vamos a validar y ya vienen definidos recordemos los que ya vienen definidos aquí están todos los conceptos por los cuales este se pagan se pagan este pago de manera normal yo las nóminas pero aquí me van a me van a decir si juegan o no para el PTU por ejemplo aquí me voy yo al más al más común que es sueldos que lo vamos a ver sueldos sueldos en el importe total me dice que juega para PTU ingresos acumulados es decir si juega para ingresos acumulados por default ya lo trae y no porque venga por default juega sino que el sistema está adaptado con todas las con todas las características que dice la ley con que se tramita el PTU ya lo tenemos nosotros vaciados por default en el sistema ahorita hablábamos de las horas extras las horas extras no juegan para las para 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 el PTU por lo tanto por default también ya lo tenemos quitado las gratificaciones aquí las tenemos tampoco juegan si son gratificaciones variables ligados a una comisión yo ya las consideraré como si yo en mi nómina las tengo que todas las gratificaciones son digamos variables entonces yo voy a ir acá y le voy a decir que si juegan para PTU y lo voy a cambiar para acá estamos de acuerdo pero en este sentido por default no están jugando si yo quiero cambiarle y sé que este concepto para mí si juega y es variable yo si lo incluyo si no por default yo lo voy a quitar ok y uno a uno los conceptos que tengamos los que vienen por default ya los tenemos y por eso les digo cada vez si vamos a dar de alta algún concepto que no está dentro del catálogo de conceptos ahí sí hay que ser muy precisos y decirle cuáles son las características hablamos ahorita del PTU pero si yo quiero incluirle otras características que se acumulen en alguno de otros conceptos y si juegan o no para X o Y tabla de ISR entonces yo debería debería señalarlos aquí esos nuevos conceptos ¿no? para que tengan mucho cuidado al momento de estar generando o de estar asignando nuevos nuevos conceptos ¿de acuerdo? hablábamos también aprovechando que estamos en el catálogo de conceptos y hablábamos si se fijan ahorita me preguntan que si por qué tantas pestañas en el importe total señalamos cuáles son la fórmula para los importes totales pero también tenemos para importe 1 y para importe 2 en el importe 1 que es lo que voy a señalar aquí lo que voy a señalar es en base a qué tablas están pagando las retenciones y perdón el impuesto del ISR si yo me voy y busco el concepto 25 de PTU aquí únicamente me voy a ir a ubicar lo que es la participación de los trabajadores en la empresa si yo voy y busco el artículo 25 de reparto de utilidades me dice que es en base al ISR base grabada 42 y se los vuelvo a comentar ahorita parecía un trabalenguas y el concepto es ISR base grabada artículo 42 el impuesto se va a calcular en base a las tablas que me rige el artículo 134 del reglamento de la ley del ISR que como les decía esto es el más favorable para el empleado si yo se lo quiero calcular de otra manera y ahorita lo vamos a ver en el ejercicio habrá que cambiarlo pero básicamente esto es como se lo voy a seleccionar aquí ¿no? muy bien este otro de los catálogos que les decía que hay que hay que seleccionar es ir a ver el catálogo de de si no mal recuerdo de incidencias vamos a ver el catálogo de conceptos aquí lo tenemos y el catálogo de tipo de incidencias que voy a ir a validar en el catálogo de incidencias también ahorita me hacían una pregunta que si cuáles jugaban y cuáles no las faltas injustificadas yo las yo por default vuelvo a decirle por default está asignado que las faltas injustificadas no juegan para los para el PTU es decir yo las saco me hablaban más bien más bien el sistema ya lo sacó pero nada más necesito ir a validar hablaban también de los días de incapacidad por maternidad perdón ahorita aquí está la incapacidad por maternidad no la elimino por lo tanto si participa esa incapacidad las incapacidades pagadas por la empresa también ahí están estas negociaciones que se hacen de que yo las yo las pago y tal este también no las no les ponemos hagan de cuenta no les ponemos el asterisco de que no me los considere únicamente las faltas injustificadas este las estoy sacando los accidentes de trabajo ahorita me preguntaban juegan es decir no las estoy eliminando por lo tanto son parte de la actividad y si juegan los días que esté este incapacitado por accidentes de trabajo aquí nos damos cuenta cuáles juegan y cuáles no el como les digo el catálogo y los conceptos ya previamente cargados ya están seleccionados para que para que tengan el cuidado necesario para él este eso son las las consideraciones lo que veíamos ahorita en pantalla ya lo estamos viendo aquí lo que es en el en el directamente en los catálogos y son las consideraciones hagan de cuenta es el trabajo previo que debo que hacer para cuando yo haga el proceso el PTU como les decía se van a dar cuenta que es bien sencillo se ya 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 corra de manera normal y precisa y como les digo ahorita vamos a hacer un cálculo de manera manual para que cuadre con lo que vamos a procesar y aquí este alguna duda o algún comentario si manuel afortunadamente tenemos mucha participación te voy leyendo las preguntas por el tipo de contrato lo hace de forma automática esto de desmarcar lo del cálculo de PTU correcto lo hace de forma automática acordémonos que no se les paga a los que tengan contrato temporales o eventuales como los mencionamos ahorita y que tengan 60 días trabajados a los que tienen 60 días trabajados hagan de cuenta que se les va a pagar y se va a mantener marcada la casilla los que tienen menos de 60 días aún tengan marcada la casilla no se va a considerar en el PTU el contrato es el que manda digamos es el que rige esa opción de acuerdo Manuel Magdalena Soria nos pregunta los trabajadores con contrato de tiempo indeterminado con menos de 60 días entran en el cálculo y entran y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo si entran los que no entran menores de 60 días son los que tienen por tiempo u obra determinada los que están por tiempo indeterminado si juegan para ello Asimilados nos pregunta Gisela Arias Asimilados no juegan lo mencionamos puntualmente que los salarios asimilados no juegan y tengo que hacerlo mención para que el sistema en automático me los elimine Paola Zárate si un trabajador en diciembre era eventual y actualmente es de planta sin cumplir los 60 días aplica para reparto si el año si el ejercicio que estamos calculando PTU en ese momento era eventual y no cumplió con los 30 días los 60 días no se le va a pagar ya es independiente de lo que sucedió al siguiente ejercicio Tatia Vázquez si no se tenía el concepto durante el ejercicio 2020 se puede incluir el dato que entra para PTU y afectar acumulados a ver va de nuevo si no se tenía el concepto durante el ejercicio 2020 se puede incluir el dato que entra para PTU y afectar acumulados no capté no capté la pregunta pero entiendo que si si hay algún concepto que no se no se incluyó ya en el ejercicio cerrado si se pueden correr los procesos pero hay que tener mucho cuidado con ese proceso que se vaya a generar para que no vaya a afectar los acumulados igual y y al final este le pido a ¿cómo se llama la persona? Katia Vázquez Katia que que tome mi correo al final o bueno como digo es manuel.com y me haga llegar la pregunta para darle a conciencia la respuesta Paola Zárate ¿cómo selecciono al trabajador tope? ok en el lo veíamos este si quieren ahorita lo vemos en el ejercicio que voy a hacer de manera manual yo lo tendré que identificar para después ese trabajador tope ponerlo en el sistema para que me tope a los trabajadores que ganen arriba de ese monto ahorita lo vemos ahorita se los comento cuando lo estamos viendo y la última Teresa Carrera nos pregunta un empleado de fecha de ingreso a fecha de baja cumple los 60 días pero tuvo ausencias dentro de ese periodo ¿entra para PTU? habrá 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 que ver qué tipo de ausencias si son ausencias justificadas si cuentan si son ausencias no injustificadas o faltas injustificadas no suman es decir al final es la totalidad de los días acumulables son todas Manuel puedes continuar perfecto vamos a hacer de manera rapidita vamos a hacer el cálculo este ya lo traigo un poco avanzado confirma me ya aquí si estamos viendo el Excel ya te veo el Excel sí sí correcto muy bien volvemos a comentarles aquí el 50% cómo se hace digo no voy a ser repetitivo simplemente esta tablita la hicimos como ejemplo para ver cuánto aquí ya traigo de los empleados que tengo en mis acumulados aquí estoy poniendo cuánto es lo que percibió cada uno de ellos para PTU después de ver si juegan o no y cuántos días trabajados es decir en base a esto se va a pagar un 50% y en base a esto se va a pagar otro 50% digamos que la cantidad que voy a repartir después de la utilidad que se determinó en base al ISR este son 50 mil pesos ¿por qué? porque la empresa obtuvo utilidades en el ejercicio anterior de 500 mil pesos pues voy a repartirle 50 mil pesos este y bueno aquí yo ya tengo identificados los sindicalizados y cuáles son de confianza y básicamente eso aquí estamos voy a ponerle los 50 mil pesos y aquí me dice esto es en automático ya lo tenía previamente formulado aquí estoy poniendo yo cuánto se va a repartir tanto para sueldo para ingresos grabados y cuánto para días trabajados lo que corresponde es la mitad es decir 25 mil pesos aquí vamos a localizar lo que me preguntaron es el cálculo manual vamos a localizar el empleado sindicalizado con mayor ingreso acumulable de estos de estos tres el que más tiene acumulado es este de 162 mil pesos yo lo pongo acá y esos 162 mil pesos lo estoy haciendo de manera manual visible le voy a incluir el 20% es decir todos los trabajadores de confianza que superen este tope esto va a ser su ingreso acumular independientemente que hayan ganado más de esa cantidad el tope va a ser 195 mil pesos ya me los voy llevando aquí a la a esta a esta etapa y aquí están aquí están digamos que este trabajador que ganó 264 mil pesos o este otro trabajador que ganó 252 mil pesos su tope va a ser 195 mil pesos y por otra parte aquí yo ya empiezo a a dividir y a a sacarle esa es una forma de sacarlo es como cada quien lo digo en base a lo que me dice la ley yo determiné sacarlo por un factor yo digo si mis ingresos totales fueron 794 mil pesos que es la suma de 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 estos o donde pero donde estaban 794 mil pesos es esto considerando los que están topados si se fijan no 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 es lo que realmente ganó sino lo que está topado cuánto de ese porcentaje de esos 25 mil pesos le van a corresponder a ese trabajador a los contadores nos gusta mucho el excel y a todos le metemos fórmula y aquí lo estamos viendo como pueden ver este el porcentaje que le va que le va a quedar a cada trabajador es esto aquí lo saco en porcentaje es decir de estos 25 mil pesos a cada trabajador yo ya determiné que se le va a pagar este porcentaje si lo vamos aquí este va a ser el el .0586 es decir un 5.86 de esos 25 mil pesos entonces acá yo ya lo estoy multiplicando y esta es la parte proporcional que le toca de multiplicar los 25 mil pesos por este porcentaje fraccionado en total aquí están los 25 25 mil pesos pagados en base al sueldo acumulado percibido un año anterior mientras que los otros 25 mil pesos es decir los 50 mil pesos que había citado arriba ya los puse en automático los pusimos acá para calcularlos en el procedimiento B en base a los días trabajados aquí no hay topes aquí no hay nada entonces prácticamente aquí voy a trabajar ahorita me preguntaban si aquellos que tienen trabajando arriba de abajo de 60 días y son con un contrato determinado tienen derecho si tienen derecho aquí lo estoy considerando entonces igualmente de igual forma voy a repartir 25 mil pesos esos 25 mil pesos los voy a dividir entre 2 mil 283 2 mil 283 días trabajados en la totalidad les decía los echamos todos los días en una tómbola y ahí voy sacando cuántos me corresponden a cada uno de ellos y ya saco un porcentaje de cuánto le toca a cada uno y ya lo multiplico por esos 25 mil pesos y aquí está la suma esta suma total yo saco aquí la acumulada al empleado número uno le tocan por el procedimiento que es en base a los sueldos de vengados tal cantidad y en base a los días trabajados tal cantidad esta totalidad es la base grabable para el PTU es lo que le voy a pagar y menos el impuesto que generemos en base al artículo 174 del reglamento la totalidad de los 50 mil pesos generados aquí está esto lo hago de manera manual para que vean que cómo me va a concordar con el tema que vamos a ver en el proceso de la nómina ahora sí me voy a ir yo a la nómina y en ese momento yo ya validé ya hice mi cálculo para estar seguro por fuera de manera manual en el Excel y ahora sí yo ya me voy a ir al proceso del PTU y en pocos pasos aquí ya me voy procesos PTU recordemos que ya se tienen las bases del año pasado aquí me pide cuánto es la cantidad que voy a repartir los mismos 50 mil pesos aquí están los mismos 50 mil pesos aquí me pregunta si existen acumulados del ejercicio anterior yo en este caso le voy a decir que sí porque traigo yo bases acumuladas del ejercicio anterior en el mismo sistema aunque suene redundante pero si yo soy una empresa que acabo de adquirir el sistema de nóminas y no tengo no tengo las bases cargadas en los acumulados anteriores le deberé de poner que no existen acumulados en el ejercicio anterior ahorita vamos a ver cuál es la solución al respecto pero mientras como si tengo los acumulados del ejercicio anterior yo le voy a decir que sí y le voy a decir que me descuente las incidencias que están asociadas al acumulado recordarán cuando estábamos viendo cada uno de los en el catálogo de las incidencias yo señalé cuáles se jugaban y cuáles no si yo le pongo que me las descuente lógicamente me las va a descontar pero si yo le quito aquí que no me las descuente todo el trabajo realizado en las incidencias no va a operar porque aquí si le quité la casilla le deshabilité la casilla que no me las descuente pues lo que el trabajo previo que hice ya no me lo va a considerar por eso es importante validarlo y decirle que sí me los que sí me los genere si se fijan son 50 mil pesos a distribuir le puse que sí tenemos los acumulados anteriores y le doy ejecutar vamos a ver cuánto va a tardar me dice ya identificó y me dice cuál es si se lo voy a calcular a todos los empleados que trabajaron en el periodo anterior y le voy a decir que sí le voy a dar que sí lo vemos el tiempo en lo que está calculando dependiendo de la velocidad que tenemos en el wifi o en el internet y ya me los va a generar esos sencillos pasos después de correr las validaciones que hablábamos anteriormente aquí ya me va a generar ya el cálculo por empleado muy bien terminó el cálculo le doy finalizar y me dice que si deseo ver la bitácora del proceso del PTU por supuesto que sí quiero validar y aquí me la me la arrojo aquí me dice en esa bitácora es importante porque aquí está el resumen de lo que hice me dice ya identificó el empleado sindicalizado que más ganó en automático me señaló el empleado sindicalizado que más ganó identificó la casilla de si era sindicalizado validó cuáles son los que eran sindicalizados y el mismo sistema eligió cuál era el monto a repartir ese sí yo se lo di los 50 mil pesos me dice el tope máximo digo por default también es el 1.2 o el 20% arriba y me dice que el tope máximo van a ser 195 mil pesos es decir este que el sistema identificó aquí me dice que el tope máximo la aplicó el 20% y son estos 195 mil pesos el total de días PTU los números es decir el número total de días acumulados la sumatoria que sacó el mismo sistema el ejercicio que yo hice en Excel allá en automático el sistema me lo generó acá y me lo puso acá de igual manera el total de percepciones acumuladas que juegan para PTU de los 9 11 empleados o 500 empleados que tenga en cada una de las empresas que estoy trabajando me lo va a poner aquí y me dice se acuerdan que señalamos si descontaba los días que no jugaban para la PTU pues me pone que sí y ya hizo la distribución identificó cuánto ganaba Juárez García Benito y ya me hizo el cálculo para aquí está si quiero bajarlo en Excel como les decía a los contadores nos gusta bajar todo en Excel para tenerlo y saber que estamos validarlo y estar conscientes y tranquilos de que esa práctica que traemos desde las universidades y demás que de repente es irrelevante pero bueno si nos sentimos tranquilos bajándolo en Excel bajémoslo a Excel y veámoslo y despedacemos ese reporte o informe que nos está generando aquí me está generando o me está trayendo el Excel este y nada más para validarlo aquí está este y yo me voy a caray acá o lo voy a eso es el total que se les va a pagar en Excel eso es el la bitácora yo me voy a ir aquí a seleccionar el cálculo manual que yo hice de cada uno de los empleados lo voy a copiar en valores acá ya creo de ese era en valores no era en no era en fórmulas y aquí está lo mismo que lo mismo que me generó el sistema con lo mismo que generé en Excel en el manual este prácticamente las mismas cantidades por centavos aquí tenemos los mismos 50 mil pesos que me generó la bitácora o el sistema aquí los tengo simplemente para validar y estar certero de que realmente el proceso o el sistema hizo lo que lo que hice previamente yo ya ya había hecho en Excel no sé si tengan alguna duda de cómo se calculó lo sencillo que es como les digo esto es un cálculo vamos a cerrar la bitácora este y como les decía este cálculo que hicimos si se fijaron de una manera muy rápida y ágil y con ciertas revisiones y validaciones lo realizamos en un periodo normal por lo tanto si yo reviso el sobrerecibo de este empleado me va a arrojar por separado el impuesto según el artículo 142 lo vamos a ver vamos a ver el ejemplo de un solo empleado ya validamos que realmente el cálculo que corrimos está correcto y lo vamos a ver aquí que a esta persona el ejemplo este aquí lo tengo el reparto de utilidades acuerdan que les dije lo vamos a hacer en un periodo normal junto con otra nómina quincenal aquí lo tenemos más bien aquí tengo el sueldo que se le pagó a este empleado más el reparto de utilidades aquí por separado me puso el art el me generó el el impuesto que paga el reparto de utilidades no me lo mezcló con el con el anterior y me salió beneficioso aquí está el impuesto me lo separo pero me dice que es impuesto conforme al artículo 142 ok por otra parte el importe del impuesto del artículo 96 del periodo acá me lo puso como se calcula de manera normal un impuesto para un para un trabajador en un salario normal muy bien en caso de que nosotros lo quisiéramos mezclar que como les decía al principio no es lo recomendable no es lo recomendable para el empleado lo más beneficioso para el empleado es lo que tenemos ahorita es ir al catálogo de conceptos déjenme decirles ir al catálogo de conceptos esto es para que se mezcle tanto el que saque el impuesto en base al artículo 96 y que sume la base grabable tanto del sueldo que tiene actualmente en el periodo que se le va se le va a pagar lo sume al PTU que se le va a pagar en este periodo y me genere el impuesto es ir al catálogo de conceptos nuevamente conceptos en el importe selecciono yo importe 1 me voy a buscar el reparto utilidades voy a quitar que se va a generar en base al ISR base grabable recuerden que este ya lo trae por default si lo quiero hacer como parte del sueldo voy a ir a señalar ISR base grabable no el del artículo 142 simplemente el de base grabada le doy guardar cerramos rápidamente voy a hacer el proceso rapidísimo voy a decir que son 50 mil pesos le doy que sí que sí acá recuerden nos sirve como ejercicio que todos los empleados se juegan y ahí lo está ejecutando ahí va ahí va ya voy a finalizar puedo decir que sí aunque no bueno lo voy a cerrar pero ahora sí voy a ir a ver el sobre recibo de esta persona es el primero en la lista acuérdense que aquí estamos viendo el cálculo con una tabla o con otra tabla con un impuesto con otro impuesto aquí de igual manera los es el mismo empleado sin embargo no me puso por separado el artículo 142 porque yo así fui a precisar y le fui a decir que lo calculara no lo quiero hacer con base al artículo 142 y lo quiero hacer que se sumen los ingresos y me lo calculo aquí si se fijan es mucho más el beneficio bueno no saqué o no tome pantallazo del recibo anterior recuerden que eran nada más 200 pesos del impuesto del artículo 142 y por ahí también traía algo de subsidio a favor este no es beneficioso para el empleado si el patrón o la empresa quiere hacerlo pues bueno hagámoslo de las dos formas es válido pero lo más beneficioso es hacerlo con el artículo 142 aquí lo demostramos voy a volver al catálogo para volver a señalar y hacer un último ejercicio hasta aquí no sé si tengamos dudas Jackie si en particular Rosario Aide Valdés nos comenta este periodo de nómina es no extraordinario ¿verdad? no extraordinario es un periodo normal el último ejemplo que voy a ir a ver es un periodo extraordinario es donde se calcula hagan de cuenta el periodo extraordinario es donde únicamente en ese recibo voy a pagar utilidades en mezclarla con una quincena o una semana normal ok Carmen Loy nos pregunta el giro de la empresa es un colegio tenemos ocho directoras solo a cuatro las excluye del cálculo de PTU y a las otras cuatro si se les calcula ¿qué proceso tengo que correr para que estas últimas no tengan cálculo de PTU? ok uno mismo va a señalarle acuérdense que manualmente yo si debo señalarles quien juega y quien no juega para PTU recuerdan aquí habrá que quitarle la casilla la casilla que va a mandar es esa si ese empleado va a jugar para el cálculo de PTU por lo tanto de las ocho yo nada más quiero que cuatro jueguen a las otras cuatro le voy a quitar la casilla simplemente perfecto Beatriz Chan ¿cómo se maneja si solamente tengo empleados de confianza no tengo sindicalizados ¿no existiría un tope para el reparto? no existe digo la ley marca que si son son dos tipos de cálculo uno donde mezclo sindicalizados y de confianza y otro o puros sindicalizados o puros de confianza y en ese entendido el sistema lo va a ver y si no hay sindicalizados pues el tope no va a haber no va a haber tope y cada quien va a ganar conforme la repartición de las utilidades en base al sueldo pues va a ser el que más gane pues va a ser el que más gane una pregunta similar de Francisco Ramírez nos pregunta ¿qué pasa si no hay trabajadores sindicalizados? ¿se pone el empleado de confianza de menor ingreso? no aquí como les decía juegan todos los empleados en base al sueldo que hayan percibido en el acumulado total de acuerdo Claudia Zapata si el año anterior no hubo PTU ¿se selecciona que no existen acumulados del ejercicio anterior? es correcto a ver si el año pasado no hubo PTU a repartir pues básicamente el cálculo no se va a hacer no sé si se refiere a eso o si es que el año pasado yo no tenía mi sistema de nóminas pero si hubo PTU y si hubo trabajadores les comento que ahí sí se tiene que hacer el cálculo lo puede ocurrir el proceso el sistema va a pagar hagan de cuenta prácticamente digo sería un cálculo que lo va a hacer en base al sueldo que percibieron en base al que tengan actualmente y va a tomar 365 días como si los hubieran trabajado un cálculo digamos que lo va a hacer generalizado Carmen Rivas en el cálculo del reparto de utilidades si es el primer año que se reparten utilidades también sería la opción si existen los acumulados anteriores si recordemos que este que los acumulados van en relación hablamos del sistema de nóminas si el sistema de nóminas tiene los acumulados yo le voy a decir que sí más bien es en base a la información que tengo previamente cargada en el sistema no sé si me expliqué correcto Manuel el cálculo de PTU no debería calcularse en un periodo extraordinario o en qué caso se utiliza este tipo de periodo esa decisión propia este y yo lo yo lo determino cómo lo quiero pagar si es junto con la nómina del periodo vigente que esté o bien este en un periodo extraordinario con que yo lo pague este estoy cumpliendo Oscar Díaz de León hay alguna manera de calcular por separado a los trabajadores vigentes de los que están dados de baja a ver si si capte bien la pregunta este se hace un solo cálculo el sistema obtiene los trabajadores que estaban que juegan para el PTU del ejercicio anterior y a eso se los se los genera el PTU independientemente si siguen formando parte actualmente de la empresa o si previamente se dieron de baja antes de terminar el ejercicio el sistema te va a identificar como viste yo no hice ningún otro cálculo más que decirle validar todas las opciones que tenía que hacer para generar el proceso pero si se fijaron el proceso no dice más de 5 pasos simplemente validar y teniendo los datos del año pasado esos datos de los acumulados del año pasado o el ejercicio que estoy calculando esos datos me va a tomar Paula Zárate nos pregunta si con la última versión de nóminas se puede hacer este cálculo con la última versión de nóminas la versión 13 por supuesto no sé si a eso se refiere no nos pone la versión pero esa fue la pregunta ok si de hecho yo estoy ahorita utilizando la versión 13 13.2 por supuesto que sí por supuesto que sí Francisca Castro en la bitácora no sale la retención de ISR existe algún reporte que podamos sacar ya con el ISR que se le retendrá a cada empleado claro que sí claro que sí en la prenómina ahí lo vamos a poder ver bueno déjenme que ya no sé si se le lee aquí está miren en la prenómina aquí está lo que se le este si mal no recuerdo era combinado el sueldo reparto de utilidades y aquí en otras deducciones este acá nos vamos a a este no me no me lo señala pero aquí lo vamos a ver me fui al al a configurar la prenómina para que me ponga los conceptos cuando haya señalado lo que lo que se le retiene aquí lo vamos a ver y ISR artículo 142 lo voy a agregar aquí está y donde lo incluí aquí está perdón ah es que aquí si no mal recuerdo había había generado déjenme ver creo que no dejé guardado que era el déjenme deducciones y este arreglo ok ok aquí le había dado que lo calculara que que no pusiera el que no lo calculara en base al 142 aquí ya me lo está calculando y aquí está el ISR del mes en la misma prenómina ahí me va me va a arrojar el importe lo que lo que nos preguntaba nuestro amigo Angélica Martínez ¿se puede timbrar solo el PTU sin sueldo? sí es lo que vamos a ver ahorita en el periodo extraordinario este en este momento déjenme ver nada más lo hace grabable pero sí por supuesto que sí en el periodo extraordinario es lo que vamos a ver ahorita déjenme nada más corregir para que me salga ya con base al cálculo del impuesto este a ver aquí está justo nos pregunta Heriberto Jiménez ¿cómo sería el procedimiento para calcularlo en una nómina extraordinaria? es lo que vas a mostrar ¿verdad Manuel? es correcto sí nada más déjenme borrar los importes actuales para que no me lo vaya a duplicar este borramos importes actuales ahí está ok periodo extraordinario aquí le voy a decir qué fecha estamos ya con el periodo extraordinario cuándo es que la voy a pagar y le digo sabes que quiero pagar el 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 PTU en un periodo independiente y hacerlo el día 15 de mayo voy a calcular si se fijaron nada más señala el periodo extraordinario y qué fecha lo quiero pagar corro el mismo proceso los mismos 50 mil pesos verán que todos los empleados voy más rápido en la otra nómina le doy finalizar y quiero ver la bitácora aquí está bueno esta es la bitácora pero voy a ir a ver un sobre recibo no hay necesidad de imprimir voy a ver el sobre recibo de este empleado y acá lo tenemos este es un recibo independiente listo para timbrar aquí me da el concepto de reparto de utilidades y ya lo que se le retuvo en base al artículo 142 que como se acuerdan lo fui a cambiar para que no me mostrara la requerencia y aquí está perfecto Manuel justo Beatriz nos pide si podemos compartir la fórmula que tiene el concepto para el cálculo de ISR con el artículo 142 si fuera posible visualizarlo y compartirlo en tu pantalla un segundo un segundo No sé, me imagino que se refiere a eso. Aquí le está quitando a las percepciones totales, le está quitando esos 15 días de UMA. El sistema mismo te calcula esos 15 días de UMA, te los resta y luego ya le aplica la tasa. De acuerdo, Manuel. Martina Reyes. Tengo una empresa, pero dos tipos de pago y cálculo de ISR. ¿Cómo le hago para juntar días y salario y sacar el factor? No capte bien la pregunta. Le dejo mi correo y la verdad para no... Yo se lo comparto. Se lo hago llegar. Nos preguntan, ¿qué implicaciones legales tiene si en el reparto de PTU sí se consideró a gerentes generales? Te lo va a... Bueno, te lo va a identificar mal de inicio. Pues si repartiste menos PTU, lo repartiste de manera incorrecta, te lo van a señalar. Y en dado caso de que algún empleado se queje de que recibió menos utilidad de las debidas, te lo van a señalar y te van a pedir que lo vuelvas a hacer el cálculo conforme a lo correcto. Es decir, es verificable y puede traer sus consecuencias con la Secretaría del Trabajo. Jessica Reyes, en el caso de los empleados con baja, sí entra para PTU, pero les voy a pagar a partir de junio. ¿Cómo puedo reactivar al trabajador para calcular el reparto de utilidades? A ver, otra vez rapidito. En el caso de los empleados con baja, sí entra para PTU, pero les va a pagar a partir de junio. ¿Cómo puede reactivar al trabajador para calcular el reparto? Ah, ok. No, el mismo sistema te lo va a hacer. El mismo sistema va a detectar cuáles son y él te va a generar el pago, independientemente que haya estado de baja. Perfecto. Juan Carlos Leiva, si solo tengo dos empleados, ¿todo el PTU se distribuirá entre ellos? ¿Hay algún tope o no hay tope? No, el 10% de las utilidades que obtuvo la empresa de la cual estamos hablando le va a corresponder a esos dos empleados o incluso si es uno. Elizabeth Terán, ¿se puede eliminar el cálculo de PTU en un periodo normal? Sí, de hecho, no sé si recuerdan, ahorita lo hice, lo hice para que no me lo fuera a duplicar. Hagan de cuenta que ahorita que hice el proceso de, antes de hacer el proceso extraordinario, lo hice. ¿Cómo es que se hace? Simplemente se vuelve otra vez a la prenómina, digamos que estamos ahorita en la prenómina. Selecciono aquí y le doy borrar importes. Me va a preguntar, ¿quieres borrar los importes de esta columna? Y le doy borrar y me lo elimina. Y haga de cuenta que ya borré el proceso que hice. Es prácticamente lo que estuvimos haciendo ahorita en los ejemplos. Beatriz Santos nos pregunta, si tengo un trabajador que se contrató en 2020, se dio de baja el mismo año, reingresó y con los dos periodos suman 60 días, ¿se considera para cálculo? Claro que sí, es lo que trabajó este trabajador, del trabajador que estamos hablando en el periodo de los 365 días del año. Nos pregunta Arturo Magaña, ¿cuál es el reporte que se mostró al principio para corroborar los días que se descuentan para el cálculo? Ok, aquí lo vamos a ver en el catálogo rapidito de reportes. CARDEX del empleado acumulado, no sé si se refiere a este. Este es en los reportes, no en catálogos. Este es para validar los reportes y era el... No sé si te refería tal al sobrerecibo o bien, déjame te digo cuál otro era. Un segundo. Un segundo. Bueno, déjame lo identifico y ahorita se lo mando por acá, por dejarle mi correo y ahorita lo verificamos. Claro que sí. Benjamín García, ¿puedo sacar el monto total de PTU en dos recibos? ¿Una parte pagarle el 15 de mayo y otra el 30 de mayo? Mira, es buena pregunta. Déjame te lo verifico. En teoría sí, mientras sea previo a la fecha límite. Este, pero déjame te lo identifico. Y te veré, pues, para no hablar en algo que desconozca en este momento. Angélica Martínez, ¿ese ajuste neto que aparece en el recibo de PTU individual, ¿hay forma de eliminarlo o se ajustar esos centavos? Sí, este, simplemente, digo, es por el cálculo que se acaba de hacer, pero sí hay una forma igual y también se la voy a llegar. ¿Continúo con las dudas, Manuel? Sí, si gustas, un par más, ya para pasar. Francisco Ramírez, ¿qué pasa si se tienen dos tipos de nóminas, semanal y quincenal, para sacar el cálculo de ambos tipos? Ah, se incluye también, al momento de entrar, si se fijaron, yo le señalé si eran quincenales y semanales, se incluyen los dos y al mismo tiempo se va a generar cuando se genere el proceso, los va a mandar a quincenales o semanales. Si acaso es un periodo extraordinario, pues ahí no tendríamos mayor problema. De acuerdo, Iris Castillo, en el reporte que se mostró hace un momento al calcular el PTU, tiene al final una persona sindicalizada con 31 días trabajados. ¿Esa persona sí se considera para el PTU, aunque no tenga los 60 días? Sí, dado que el sistema lo identificó que era una persona con un contrato indefinido de trabajo. Ok, Cecilia González, ¿cómo le digo al sistema que el empleado no se presentó a cobrar y que no timbre su recibo? No, yo lo debería de timbrar y dejarlo ahí para cuando regrese, digo, cuando se presente. Es que yo lo debo de emitir, no sabré si va a venir o no, es decir, a fin de cuentas yo lo tengo que emitir todos, en la totalidad. Ok, y Esaú Marín, ¿cómo hacer para que me quite de la lista de raya del periodo extraordinario de PTU a empleados de baja que no les corresponde? Ya desmarqué la casilla de calcular PTU e incluso les cambié el tipo de contrato a por obra determinada y aún así recalculó y me lo sigue mostrando. A ver, ya señaló que es contrato, digamos, en causa en los contratos que no generan PTU y lo desañaló y le sigue presentando. Me interesa el caso, lo vemos muy particularmente. Lo comparto, correcto. Sí, lo comparto, por favor. De acuerdo. María Guadalupe Valderas, estoy calculando PTU ejercicio 2020, pero tengo empleados que fueron dados de baja a principios de enero del 2021. ¿Cómo incluyo a estos empleados en el cálculo? Si el cálculo lo estoy haciendo con fecha de mayo del 2021. Ok, no, de igual manera el proceso identifica cuáles trabajaron en el periodo del primero de enero del 2020 al 31 de diciembre. En automático él va a identificar, me hacían la pregunta si hay que volverlos a activar, eso no. El mismo sistema te los activa y te va a generar el recibo y el sobre recibo. Y por lo tanto recibo. Son todas, Manuel. Muy bien. Pues básicamente, no sé, digo, si fueron algunas dudas, espero haberlas contestado. Y las que no, la verdad, contáctenme. Me interesa que no se queden con mayor dudas. Entonces, ese es el proceso, lo que hay que validar, lo que hay que checar para correr el proceso. Como se fijaron, son cuatro o cinco pasos que hay que hacer. Es un proceso ágil, rápido, fácil. No sé cuál otro objetivo ponerle. Es sencillo el proceso de cálculo de PTU. De PTU, de igual manera, y pues aprovechando, como les decía, la facilidad que nos dan los sistemas de Compact, pues llevamos todo este proceso, este proceso generado de PTU, lógicamente a contabilizarlo. ¿A dónde? Pues a Compact y contabilidad. Hay que utilizar las interfaces muy sencillas, de las cuales ahorita les voy a dejar un link para que ustedes corran ese proceso. O bien, busquemos a nuestro gran apoyo de distribuidores, nuestra gran gente, colaboradores que tenemos en cada una de las ciudades donde están ustedes. Seguramente ya tienen algunos. Si no, búsquenlos, por favor, entren a nuestras páginas y busquen a los distribuidores para que le ayuden a crear estos procesos, esas agilidades para que ustedes cada vez trabajemos menos, más bien en los procesos los hagamos cada vez más eficientes y que este proceso de nóminas y cualquier otro proceso se interfase con actividades o con otros sistemas como contabilidad con el fin de que empecemos a, como les decía, a cortar tiempos y esos tiempos nosotros como operadores que somos o hemos sido en el tiempo los aprovechemos y seamos esos entes de decisión que queremos ser y que son las empresas que actualmente requieren. Les ponía el ejemplo de este libro, a lo mejor un poco apocalíptico, pero tomémoslo en cuenta para ir haciendo este tipo de acciones, es decir, ir subiéndonos a esta ola de sistemas y ahorita estamos hablando de sistemas en escritorio, pero ya vienen los sistemas en la nube, ya tenemos los sistemas en la nube, por favor, écheles un vistazo. Les decía, aquí les doy la liga para esa interfase, crear entre contabilidad y nóminas, búsquenlas, esa es la liga y si no, también échenle un vistazo a nuestra plataforma de autocapacitación, es un sistema que manejamos con un pequeño costo. Compacti Cursa, donde tienes acceso a todos los podcasts y todas las capacitaciones que tenemos para ustedes, para distribuidores, para usuarios finales, para que les echen un vistazo. No dejen de contactarnos, también les dejo aquí la página de Compacti, para que nos visiten y se den cuenta de toda la gama de productos que tenemos. Les decía, ahí van a encontrar los sistemas que ustedes ya conocen, sus favoritos, como es el de contabilidad, el de nóminas, los comerciales, el de factura, todos los que ya conocen, pero se van a sorprender de toda la gama de productos que tenemos, que estamos lanzando, que lanzamos el año pasado, que estamos lanzando este año, que ya están situados en la nube. Un Wopen Post, que es un punto de venta en la nube, lo que tanto estamos esperando, en un punto de venta, pero si a eso le sumamos nube, ahí lo tenemos. Échenle un vistazo, consulten a los expertos, busquen a su distribuidor en su localidad, o en su región, para que les platique de Wopen Post. Estamos muy animados con aplicaciones o software de este tipo. Un Compacti decide, es un reporteador en la nube, que saca reportes de los sistemas que tenemos en el escritorio común contabilidad o en nóminas comercial. Se van a sorprender de toda la gama de aplicaciones en la nube, y más con los que vienen. Viene un nómino en nube, viene un factura totalmente en la nube. Y bueno, para que les platico más, les dejo que los distribuidores, que el material que tenemos aquí en la página, lo revisen. No dejen de buscarnos. También, si me dicen, oye, ahorita no traigo disponibilidad para hacer una inversión de tal tipo, acérquense a esta alianza que tenemos con Compacti y Santander. Busquemos a los expertos, a su distribuidor, a la alianza que tenemos con Santander. Ya tenemos un cupón. En cuanto abras esa cuenta, que esa cuenta que no te va a costar por los primeros seis meses, te vamos a dar un cupón para que tú lo inviertas y compres estos productos que están aceptando actualmente, o renueves o actualices tu producto actual. Acércate de nueva cuenta, como te digo, a tus distribuidores para que hagas uso de este cupón que con gusto te otorgamos. Y por último, no quiero dejar pasar la invitación que te tenemos, un congreso en línea, por segundo año lo estamos haciendo en línea, del Compacti Profit. ¿Qué es Compacti Profit? Es una serie de eventos que tenemos de conferencias en pro de tu negocio, en pro de tu bienestar, en pro de tu profesionalismo, con exponentes, con speakers internacionales y nacionales de gran calidad. Tenemos expositores de la talla de nuestro director general, René Torres, Benito Barragán, con una eminencia en temas fiscales, referente también en temas de hacienda y demás. Y una serie de exponentes que los vas a ver. Entra a este link, inscríbete y ve los ponentes que tenemos para que por favor no te lo pierdas totalmente gratuito y aproveches. Estamos hablando de que son un par de conferencias diarias, entonces hay que invertirle, lo único que hay que invertirle es tiempo y vamos a salir bien, bien contentos de habernos capacitado. En este momento, pues siendo ya las, falta 20 minutos para la hora, le doy muchas gracias por su asistencia, mi nombre y correo están a la orden. Se despide su amigo y servidor, Manuel Flores, Manuel Ignacio Flores, y ese es mi correo. Ya aquí, ¿algún comentario final? Nada, a todos agradecer su participación. Estamos a sus órdenes, canalice el correo de Manuel, aunque ya está mostrado aquí en la pantalla. Entonces, nada, Manuel, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias a todos y agradecemos y no se despeguen de las pantallas, como decimos, y seguiremos con gusto dando este tipo de capacitaciones y no nos perdamos de vista. Seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.